Hola gente ya de vuelta al canal en esta ocasión me llega este equipo es un Oppo Reno 5 Lite específicamente el CPH2205 llega para reparación de e-mail de hecho aquí lo vemos con terminación 8943 me dirijo a los ajustes para ver su información acerca del teléfono actualmente tiene una versión de Android 11 sin embargo me llego con Android 12 intenté hacer la reparación al e-mail pero me deja el software corrupto no me inicia así que yo ya lo he degradado Android 11 vemos el e-mail 8943 en esta versión voy a hacer la reparación les estaré dejando el software en la descripción para que lo degraden aquí lo vemos 8943 en esta ocasión yo estaré ocupando la herramienta profesional Hydra así que voy a apagar el equipo y voy a tener que conectar a la PC completamente apagado pulsando los botones de volumen cuando la herramienta nos esté buscando el puerto MTK así que nada pasamos a la PC y también les muestro cómo se instala el software y bien aquí en la PC yo ya voy a iniciar el software de la herramienta Hydra en su módulo MTK lo ejecuto como administrador ya que abre estoy usando su última versión la 1.0.5.8 la más reciente hasta el momento antes les muestro el software que hay que bajar Android 11 aquí está es este que pesa 7.25 GB hay que extraerlo y ya nos queda su carpeta nos quedan estos archivos el que nos importe es el OFP que es el firmware con 11.7 GB cierro el módulo MTK y les voy a mostrar cómo hay que extraerlo en el módulo main de Hydra igual lo ejecuto como administrador nos vamos a la pestaña firmware tool y vamos a buscar el archivo aquí está me dirijo a su carpeta y selecciono el software con excesión OFP y aquí lo vemos todos los archivos que contiene y damos en la opción de extraer aquí acelero para que no me lleve mucho tiempo y listo ya me ha extraído el firmware puedo cerrar me dirijo otra vez a la carpeta y aquí está y ya podemos ver las particiones y lo que nos importa es el archivo escater android escater ahora sí vuelvo a abrir el módulo MTK lo ejecuto como administrador les estoy mostrando cómo deben de extraerlo y ahora aquí en Hydra módulo MTK elegimos la marca OPPO estoy trabajando con el Reno 5 Lite por aquí debe estar aquí está el 2205 en la pestaña de Flash y vamos a buscar el software que hemos extraído aquí está la carpeta y aquí está el archivo escater solo lo seleccionan y se cargan todas sus particiones y bastaría con darle en ejecutar y ya en este momento conectan el equipo y se comienza a hacer su instalación si el equipo se le dañó el software tratando de reparar en Android 12 bien yo ya paso a lo importante porque el módulo ya no es degradado pestaña service redpile e-mail habilito y busco la opción OPPO Flash Mode es importante que hay que habilitar las dos casillas e-mail 1 y e-mail 2 voy a escribir este 35, 53, 26, 10, 0, 6, 70, 43, 9 es importante habilitar e-mail 1 y e-mail 2 con el mismo si solamente marcan e-mail 1 el equipo les queda sin e-mail a la hora de la reparación ejecutar y en este momento conectamos el equipo totalmente apagado pulsando los botones de volumen a la PC ya lo hago los drivers deben estar bien instalados es un proceso rápido lo que me gusta de Hydra es que nos hace un backup de las particiones de seguridad antes de hacer la reparación por si algo sale mal podemos restaurar ya está por terminar y se nos va a reiniciar y listo ya podemos desconectar de la PC y listo después de la reparación el equipo se me reinicia en automático acá vemos en Hydra que el e-mail ha sido escrito con éxito ya solamente toca esperar a que nos inicie espero que no no deje software corrupto como me pasó en Android 12 en dado caso de que no les inicie ya tocaría hacerle Wipe Data desde el menú de Recovery así que yo solamente espero y en efecto el equipo nunca me inició de hecho lo dejé por varios minutos y no avanzó ya he forzado el apagado y lo he metido a Recovery con los botones justamente aquí estoy selecciono el idioma en este caso inglés para más fácil la opción de Wipe Data la primera opción como el equipo no tenía contraseña me da el código por defecto para el formateo en este caso 3970 que es diferente para cada equipo ok de nuevo Wipe Data la segunda opción Format Data al igual me proporciona el código de formateo 2347 y Format ok y al momento el equipo se me reinicia acá vemos la marca Oppo y ya solamente toca esperar a que en esta ocasión se inicie espero que sí y bien ya ha iniciado no tardo mucho como dos minutos aproximadamente incluso menos ya selecciono el idioma en este caso español siguiente omitir este equipo ya no tenía contraseña no tenía cuenta de Google así que ya me deja avanzar yo siempre desactivo estas opciones más tarde más tarde siguiente siguiente iniciar por fin el equipo me inicia y ahora toca comprobar que efectivamente la reparación se haya hecho asterisco gato 06 gato y en efecto vemos que el email termina 7043.9 que es el mismo que le hemos escrito 7043.9 una reparación de email exitosa usando la herramienta Hydra a un Oppo Reno 5 Lite con versión de Android 11 y eso es todo gente espero que el video les sirva de guía y nos estamos viendo hasta la próxima adiós